Espérame en el cielo corazón, si es que te vas primero Espérame que pronto yo me iré, allí donde tú estés Espérame en el cielo corazón, si es que te vas primero Que allí entre nubes de algodón, haremos nuestro nido Nuestro amor es tan grande y tan grande Que nunca termina ahí Esta vida es tan corta y no basta para nuestro interior Por eso yo te pido una vez más, me esperes en el cielo Que allí entre nubes de algodón, haremos nuestro nido Quiero escaparme con la vieja luna En el momento en que la noche muere Cuando se asoma la sonrisa blanca En la mañana de mi adversidad Quiero volver a revivir la noche Porque la vieja luna volverá Ella es quien sabe dónde está mi amor Ella sabe si es que lo perdí ¡Vieja luna que la noche va! ¡Oh, sí! ¡Vamos, saborecitos! ¡Sí! Dile a tu nuevo querer Que no hay nada que temer Porque hace ya mucho tiempo Yo te borré de mi mente Y no me acuerdo de ti Pues toda mi atención La tengo puesta en alguien Que lo merece en verdad Al saberme mi mal Tal como lo soñé Me cuida, me cuido Me besa, me beso Compartimos nuestro cariño Y no me queda ni un instante Disponible para ocuparme De quien no respetó nunca mi amor Y te lo digo el tiempo Pensando, creyendo Las falsas promesas que hacían Ojalá puedas hacerle muy feliz Y así no tenga que sufrir La decepción que yo sufrí ¡Esto es un hermoso mix! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Fest Vida! Disfrutemos de esta hermosa mañana De este hermoso día Un placer para su servidora Marcia Anguizola ¡Gracias! ¡Gracias!